Ok, ahí está. Ok. No, no, no. No, solo que la he escuchado. En 1920 Ya no, 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 ya no. Yo, ya no, ya no, ya no, ya no. Cuando Rogelia llegó, como era la más bonita, Rosita se dirigió, Rosita se dirigió. Rogelio luego le dijo, Rosita, vamos a bailar, como era la más bonita, Rosita lo desahidró, Rosita lo desahidró. Ella me echó mano a la cintura y el revólver sacó, y el revólver sacó, y a la pobre Rosita tres tiros le disparó, tres tiros le disparó. La noche que la mataron, su noche era de suerte, su noche era de suerte, de tres tiros que tenía, nomás uno era de muerte, nomás uno era de muerte. Rosita decía, cuando estaba comisando, muchacha nomás les encargo mi nombre, muchacha nomás les encargo mi nombre. Cuando vayan a los bailes, no señalen a los hombres, no señalen a los hombres. La casa de Rosita estaba recién pintada, estaba recién pintada, con la sangre de Rosita le dieron otra pasada, le dieron otra pasada. Rosita está en el cielo, dándole cuenta al creador, dándole cuenta al creador, y Rosita está en la cárcel, dando su reclaración, dando su reclaración.